Todas las violaciones de los derechos humanos que se hacen contra los cubanos las inventó el que tiene él detrás. Entonces todavía parece que al mundo le falta un buen tramo, un buen trecho para él darse cuenta que para ser mínimamente coherente, mínimamente creíble, si es que alguien le va a creer alguna vez, lo primero que tiene que hacer es coger los dos cuadros que tiene atrás y bueno, hacer con ellos algo como un tabaco, una cosa, una historia que se yo, arrestan en Nebraska al rapero cubano Leandro Medina, más conocido como El Insurrecto. Vamos a ver esta información. El Instituto de Música Urbana, Leandro Medina Fellow, conocido por su nombre artístico de El Insurrecto, ha sido detenido por las autoridades del Estado de Nebraska, Estados Unidos. Información publicada en la página web del Departamento Correccional del Condado de Hall muestra que el artista cubano ha sido arrestado y fichado el pasado viernes, 20 de octubre del 2023 en horas de la madrugada. Hasta el momento, los motivos exactos detrás de su detención no han sido revelados por las fuentes oficiales. Esta no sería la primera ocasión en que vemos a El Insurrecto en problemas con la ley. En enero de 2019, fue captado en un supermercado Sedanos en Miami robando unos productos, acción que no pudo concluir porque fue sorprendido. Yo siempre digo que yo no entiendo a nuestros artistas, o a algunos de nuestros artistas. Se meten en problemas por gusto, la verdad que no, no sé, chico, tan fácil que es estarse tranquilo ahí, ahí, hacer lo tuyo, para tu casa, para aquí, para allá. Pero yo de verdad, ¿qué necesidad tiene El Insurrecto ahora de estar allá preso en Nebraska? Imagínate. Ahora que iba también, han hecho varios conciertos, varios encuentros, Babylores. Mira, Babylores es un buen ejemplo de un tipo enfocado. Yo no he visto muchos arrestos de Babylores, ¿no? ¿Tú has visto alguno? Yo tampoco. Y así mil artistas, que ni un sí ni un no. ¿Por qué hay que estar metidos en lío ni en problemas ni nada de eso? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Te les tengo una sorpresa, en los Estados Unidos también, y es que, señores, cuando se trata de despalillar a los comunistas, no solamente los opositores, no solamente los que estamos en contra del comunismo, bueno, pues le damos en la yugular, ¿no? También hay comunistas que destrozan comunistas. Y a que tú no sabes, personaje seguro muy querido por ustedes, muy admirado, que hizo una disertación maravillosa sobre la última intervención, la entrevista de Díaz-Canel. ¿Quién sabe? A ver, ¿de quién estamos hablando? Vaya, al que adivine, le voy a dar una camiseta de Donald Trump. Camiseta de Donald Trump. Bien, al que adivine. Vamos a ver, de las que trajo a Maury Design. ¿Quién creen ustedes que ha hecho una disertación maravillosa? Ave María, pero es que con mis seguidores yo no puedo, con mis seguidores yo no puedo estar inventando nada. Cosa que yo diga aquí, como si yo digo, dame la fórmula de la penicilina, y vienen H2, 4, 5, integral de 4, bla, 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 y te dicen las cosas. Má, mira, ya que está. Marian Spinelli. Edmundo. Edmundo. Vamos a ver un pedacito de esta disertación. A ver. Gente, las visas automáticas, la visa esta, a ciudadanos europeos, si visitan a Cuba, le quitan la visa, con la que hoy tiene facilidades para entrar a Estados Unidos. Y todo esto... Ya que estamos hablando, ya que estamos hablando de visa, ¿a usted no se le ocurre que los cubanos pagan una especie de visa diferente para poder ser aceptado nuevamente? Existe todo el concepto ese de repatriación, que es totalmente obsoleto, que nadie se tiene que repatriar del lugar al lugar donde nació, que es un invento para que todos, a través de un filtro, decidir desde el poder, a través de una comisión, pagando para volver a ser aceptado en tu país, y que esa comisión decide si a usted se le otorga o no la repatriación, donde se le ponen un grupo de requisitos, como tener viviendo, quien se responsabiliza con usted, que son tan cubanos como usted, por el simple hecho de nacer en ese país, ¿a usted no se le ocurre que es hora de levantar definitivamente el concepto de repatriación, y que los cubanos tengan derecho a ejercer su llegada y residencia en el país sin ningún proceso de ese tipo, y quien tenga algún problema de deuda con la justicia, que lo pague con la justicia, eso no se le ocurre, y el derecho a participar políticamente en las decisiones de Cuba a través de su voto, esté donde esté, eso no se le ocurre, pues esas son las cosas que hay que implementar, que empezar a implementar en Cuba, y hay que exigir, ah, porque usted quiere que, que somos los cubanos, que somos los emigrados, somos que, unos manda, unos manda a remesa, sin ningún derecho, y que incluso cuando se quiere repatriar, usted tiene una comisión, que le integra el partido, le integra los, los grupos sociales, el Minrex, el DAC, y la seguridad del estado, que va a decidir, después de cobrarle, si usted tiene derecho, siempre y cuando usted le garantice, que usted se va a convertir, en una persona que tiene, casi tiene el otro, o sea, hay que demostrarle a usted, que yo nací en Cuba, con qué derecho, ni usted ni ninguno, qué derecho más tiene, ah, pero para que mandemos remesa, sí, y para que defendamos, un grupo de valores, sí, el embudo, el embudo, yo no, no, no sé, si el mundo será, de los que más remesa manda, espero que haya podido, reunir para pagar, la renta, de donde lo querían sacar, pero, enemigo que huye, puente de plata, o sea, eh, no es que, ahora vamos a, a, a promocionar el mundo, ni vamos a invitarlo a almorzar, etcétera, 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 porque el mundo está, poniendo su, las neuronas que le quedan, en, en estas funciones, porque ha sido despreciado, por los comunistas, a mí me mandaron esto, y me decían, eh, oye, hay que apoyar el mundo, que el mundo está, ya el mundo se viró, el mundo está, esto, 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 aquello, chicos, yo te digo una cosa, si el mundo, en su plena facultad, en su momento, eh, hace años atrás, hubiese, defendido, estas cosas, y se hubiera puesto de parte del pueblo, y no hubiera mandado a dar, y estar de acuerdo con los palos que se dieron el 11 de julio, y todo ese tipo de cosas, coño, a lo mejor el mundo hoy fuera un colega más, y yo siempre he dicho que es una persona, leída, una persona que tiene su, su conocimiento, etcétera, pero cuando, esto ocurre, después que ya el Minrex, te deja de dar la ayudita, que él mismo denunció que le daba, después que ya lo cambiaron, por el trapo de Carlos Lazo, él es un trapo que lo usaron y lo tiraron, eh, después que ya le quitaron cualquier privilegio al ir a Cuba, a todos, después que lo desfenestraron completamente, y que ya es, eh, prácticamente un homeless, ah, ahora el mundo se dio cuenta que es injusta la repatriación, que en Cuba se abusa del poder, y que entonces lo único que nos quieren a nosotros es para la remesa, el mundo va a ser tan inteligente, como dices tú, Keri, tan preparado, bueno, eso nosotros lo hemos denunciado, eh, toda la vida, y tú has estado haciendo campaña y guerra activa contra todos los que hasta ayer, o sea, todos los que denunciamos eso para ti, éramos los mercenarios, los anticubanos, lo tal, cuando estabas dándote la lengua con los comunistas, entonces, bueno, eh, yo no sé, en mi caso en particular, ya hay personas que han deteriorado tanto su existencia, que, eh, no los quiero cerca, ni de amigos, ni de enemigos, ni de arrepentir, ni de nada, de nada realmente, pero no deja de resultarme curioso, y así lo comparto, para que ustedes sepan, que, eh, el mundo, ya prácticamente, es un youtuber, opositor, pero bueno, eh, él acoge con Canel, pero mira, mira el personaje que tiene atrás, como si Canel fue, fuera el que hubiese inventado la repatriación, todas las, todas las violaciones de los derechos humanos que se hacen contra los cubanos, las inventó el que tiene él detrás, entonces, todavía parece que al mundo le falta un buen tramo, un buen trecho, para él darse, darse cuenta que para ser mínimamente coherente, mínimamente creíble, si es que alguien le va a creer alguna vez, lo primero que tiene que hacer, es, eh, coger los dos cuadros que tiene atrás, y, bueno, hacer con ellos algo como un tabaco, una cosa, una historia que se yo, y a lo mejor, de ahí le sale, no sé, le echa un poquito de yeso, y hace como un papel maché, con eso bien enredado así, y, el próximo video lo puede hacer con ese tarugo de los cuadros enrollados, y ahí empieza, digamos, el, el buen camino, ideológico, ay Dios, vamos a ver qué pasa, pero oígame, este Canel no tiene suerte, hasta el mundo en contra de Canel, ya, imagínate tú, bueno, eh, que por cierto, el protestón cubano, eh, un poquito antes del mundo, hizo también ya una, una transición, una digestión, pero todo está, el protestón no lo dejaron hablar, en una manifestación con Carlos Lazo por allá, entonces te das cuenta, que es como por resentimiento la cosa, no es cuando tú estás en el bombo, que tú dices, déjame hacerte tres preguntitas, y pa, 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 no, 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 esta gente, no es que tú te pronuncias y después te hacen tierra, no, esta gente cuando están hechos tierra, se pronuncian, es diferente, es diferente la cosa, coño, no espere, no espere a tanto, hágalo por, por convicción, por Dios de la vida, bueno, vamos a ver qué está pasando por ahí, en este mundillo, hay una escuela de Inglaterra, que decidió, nombrar a una directora no humana, creada con inteligencia artificial, ya tenemos en el mundo, la primera directora, de una escuela, que es un robot, que es la que va a dirigir a todos los maestros, a todos los crautos, a todo el mundo, su nombre es Abigail, y fue desarrollada, para apoyar al director, Tom Rogerson, al dirigir la escuela, Cotesmoor, en West Suces, el chatbot, estará a cargo, de dar consejos, para mejorar el ambiente, y la calidad de la institución, entregando una influencia tranquilizadora, según reportaron, con esta medida, el robot, se convirtió, en la primera institución británica, o sea, esa escuela, se convirtió, en la primera institución, en contratar, a una funcionaria, creada, con inteligencia artificial, de todas formas, dijeron, que el robot, no va a reemplazar, a los profesores, y que están avanzando, hacia el futuro, preservando, los valores fundamentales, de la educación tradicional, la introducción, de inteligencia artificial, no se trata, de reemplazar, a nuestros dedicados educadores, finalizó, la nota, bueno, pues ya reemplazaste uno, cambiaron al director, y pusieron a la robot, y dice, esto no se trata, de sustituir a los, coño, es lo que estás haciendo, no, entonces bueno, usted mire a ver, ande claro, sea mejor, que los robots, porque, ahorita hay robots, aquí para todo, no, que cuál es tu pincha, no, yo, ayudo ahí, cargo cajas, en tal lado, eso que se yo, eso lo hace el robot, sin protestar, vio, 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 eso lo hace el robot, sin, sin estar mirando el teléfono, ni sin estar entretenido, no, no, se pasa cargando cajas, a las horas que tú quieras, no come, no va al baño, no falta ningún día, nada, 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 ¿cuántos trabajos van a ser reemplazados? No sabemos, ahora, yo no creo que esto sea, la catástrofe del siglo, el fin de la humanidad, yo creo que esto, va probablemente, a mejorar la productividad, de muchas cosas, las personas simplemente, van a dedicarse a otras cosas, todavía no sé cuáles, pero, en realidad, si tuviéramos robo, que nos hicieran el trabajo, que cosecharan la tierra, que hicieran las cosas, bueno, a lo mejor, las jornadas de trabajo, podían ser de dos, tres horas, o de dos o tres días a la semana, y la humanidad, en vez de hacer una olimpiada, cada cuatro años, tuviéramos una olimpiada anual, un mundial anual, vaya, si ponemos a los robots, a hacer el trabajo por nosotros, nos queda más tiempo, para divertirnos, para estar con los niños, para todas las cosas, esto, si usted lo mira bien, puede ser, puede ser muy interesante, liberarnos, de la carga, de las ocho horas de trabajo al día, no sé, digo yo, no, para verle algo positivo, malo que cuando haya tantos, tantos, tantos robots, se rebelen, y ahí es donde viene el escenario, que la gente teme, que son como las películas esas, que los robots, ya dominan al mundo, y nos esclavizan, y dicen, ah, te acuerdas, cuando tú me, me torcías un cable así, ahora tú vas a ver, lo vamos a hacer sufrir, así que hay que mantener esto, vigiladito también, eh, bueno, y en otra parte del mundo, no tan, tan, con noticias no tan alentadoras, óyeme, eh, está el racismo, el racismo en su máximo nivel, pero fíjese usted, esta vez no de blancos contra negros, ni nada de eso, sino al revés, al revés, que es el mismo racismo, bueno, eh, resulta que unos comunistas, socialistas, izquierdosos en Sudáfrica, han ido ganando popularidad, eh, están ahora mismo, eh, en su salsa, apoyados, son la gente que le pidieron asesoría militar a, a Cuba, que le pagaron 17 millones, o 19 millones, por, por asesoría militar, etcétera, etcétera, bueno, pues, mira lo que gritan en los mitins políticos de este partido de izquierda en Sudáfrica. ¿Atención? Mata al agricultor blanco. Yo no veo ningún grupo, no veo a nadie en la calle, no veo a los grupos raciales, no veo a nadie denunciando esto. Ya van más de 600 asesinatos en el último periodo de tiempo. Hay una interacción totalmente derivada a muchos hechos violentos en Sudáfrica. Algo que, bueno, Mandela luchó la vida entera, guardó prisión, después también practicó la, la clemencia, el perdón para unificar la nación. Y ahora, de la mano de los socialistas, los comunistas y apoyados y recibidos, impulsados y financiados también por Putin. Y por, tú vas a ver a esta gente y tienes los mismos amigos, Irán, Cuba, Venezuela, y bueno, hicieron también esta misma gente, pronunciamiento, apoyando a Hamas. O sea, esto es un paquete, es el mismo, es la misma gente, el mismo perro con diferentes collares. Y bueno, ahí están entonces los rojos, rojitos. Pues nada, proponiendo también una limpieza étnica, un genocidio. Aquellos por allá diciendo que su objetivo de vida es desaparecer al pueblo israelí. Y bueno, y esto por aquí, a todos los blancos. Así va la cosa, amigos míos. y esto por aquí,